Para decirles que nueve personas resultaron heridas tras la explosión de un tanque de gas en un local de comidas en Cumbayá, al nororiente de Quito. La detonación causó también daños en 19 viviendas y 6 vehículos. Con ustedes los detalles. La explosión ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 10 de octubre en las calles García Moreno y Manaví, en el sector de Cumbayá, al nororiente de Quito. Lo que sentimos es un fuerte arremesón, como que fue un terremoto, un temblor. Estaba en la cocina, dentro de la cocina, cuando de golpe entró una cosa como una bola, entró. Y de golpe salió, pero salió llevándose todo. La casa parecía que se nos vino encima. Realmente es una angustia, una explosión impresionante. Los vecinos asustados y confundidos por la detonación dieron alerta a la policía y también ayudaron como pudieron a los heridos. Nueve personas resultaron afectadas por la detonación, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladados a las casas de salud, mientras que en el lugar de los hechos y los alrededores todo era confusión. La primera hipótesis que se maneja es que la detonación se produjo por un tanque de gas. Se presume que estamos, que ha pasado toda la noche jugando y hay un punto de inicio que las personas que entraron provocaron. Por la fuerza de la explosión, dos viviendas fueron destruidas, 22 resultaron con algún daño y también seis vehículos fueron afectados. En el local donde se produjo la explosión funcionaba un restaurante de shaguarmas. La dueña del inmueble pide que se investigue los hechos. Entonces nosotros como dueños de casa, nosotros no podemos asumir los gastos de todo, una cuadra. Yo le renté a un señor, Nabil Harchi, pero el señor no, yo le llamé, le dije que por favor se acerque, que pasó esto. Pero el señor hasta el día de hoy no se acerca, mejor me cerró el teléfono. Entonces yo realmente estoy desesperada, no sé qué hacer, porque como le digo, la inversión, nuestra casita ha sido trabajo de toda una vida. Las indagaciones sobre el incidente se extenderán durante la semana. Se ha ofrecido para este miércoles entregar un informe respecto a la explosión. Con imágenes de Juan Francisco Cabezas, informó Carolina Basante. Son terribles imágenes de película, parece, en esta explosión.